Yo la quería más que a mi vida, más que a mi madre, ay, la amaba yo y su cariño. Yo la quería más que a mi vida, más que a mi vida, más que a mi vida, más que a mi vida. Yo la quería más que a mi vida, 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 más que a mi Estoy soplieado en toda la plena en unidad como mi amor Estoy luchada en mi vida en un pueblo que nunca es linda aquí es mi gran importancia esto es mi lugar por allí, me lloro No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.